La ganadería está frente a una gran cantidad de desafíos y en ese sentido ha transitado diversos caminos. Seguir aportando a un desarrollo sostenible es el gran cometido. El Instituto Nacional de Carnes es la organización que tiene en sus manos comunicar seguridades y comprobaciones ante los consumidores de las carnes uruguayas en el mundo y a su vez recoge inquietudes con el fin de trasladarlas a toda la cadena. De estos temas hablamos con otro de los expositores en la conferencia organizada por INEA y la Sociedad de Criadores de Jereford. El INAC, el Instituto Nacional de Carnes, en esta oportunidad estuvo representado por el ingeniero agrónomo Gianni Mota quien expresó que las investigaciones que se cumplen más los manejos que se desarrollan son una herramienta esencial para el afianzamiento de los existentes y en procura de nuevos mercados. Uruguay, como tú bien lo dijiste, es un país muy ganadero, la ganadería es extremadamente importante para nuestra economía y también es un sistema que distribuye riqueza. Entonces no hay que dejar de lado también la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social y la ganadería aporta también esas dos dimensiones, no solamente la ambiental. Pero focalizándonos en lo que es lo ambiental, yo diría que los principales parámetros que han mejorado la eficiencia de la producción y que han llevado a ser más eficientes produciendo menos metano por kilo de carne producida fue una disminución de la edad media de faena, que a sacar animales más jóvenes, es decir, esos animales que estén menos tiempo en el campo rumiando y emitiendo metano, llegando a pesos de faena mayores y también pequeñas mejoras en los parámetros de eficiencia reproductiva en nuestro sistema de producción. Eso lo que hizo fue que aumentara la producción de carne un 90% desde 1990 y solamente un 30% la emisión de metano. Y ahí está donde nosotros somos mucho más eficientes, porque producimos mucho más emitiendo un poco más, pero muchísimo más eficientes. Y esa trayectoria también se ve en las exportaciones y en la producción total, donde pasamos de un sistema que producía 300, 400 mil toneladas, 350 mil toneladas, ya por allá en el año 2000, y hoy estamos produciendo y exportando más de 650 mil toneladas de carne con un stock relativamente estable. Y ahí es donde está, ¿por qué? Porque los mercados son más demandantes, demandan más tipos de productos, por ejemplo, desde el 2000 hasta ahora apareció la 481, apareció la exportación en pie, la demanda por animales más jóvenes, no solamente de la Unión Europea, pero sino también de China, que también está demandando productos de mayor calidad. Y también otros atributos, como son los ambientales, que tienen mucho que ver a la hora de colocar nuestra producción. Bien, sí. Cuando nosotros tratamos de mostrar cómo producimos, también mostramos cuál es la base de la producción. Y nuestra base de producción es el bioma Pampa, que en el mundo tal vez es difícil de mostrar, porque ya quedan pocos lugares donde hay praderas naturales. Y en la Unión Europea les cuesta encontrar ese correlativo, porque ellos producen en sistemas más intensivos, con pasturas implantadas y altas concentraciones de nitrógeno. En invierno pasan dentro de un galpón. Entonces, nosotros también tenemos que mostrar, no solamente que somos más eficientes en la producción de metano, sino también cómo producimos. Y es cuidando ese campo natural. Porque es la vaca, es el novillo, el que está ahí cuidando esa biodiversidad. Porque conviven, coexisten. ¿Y eso qué grado de importancia tiene a la hora de conseguir, no solo el mercado, sino de conseguir un mejor precio para el productor que es quien trabaja para que sea sostenible y sustentable su producción? Es una muy buena pregunta. Hoy, particularmente, lo que es emisiones y carne y carbono neutral, que el sector privado ya está haciendo certificaciones, aparentemente sí tiene un lugar donde el consumidor final, principalmente los consumidores europeos, son ávidos por ese tipo de productos. Pero hoy son nichos. Sin embargo, ¿puede crecer la demanda por ese tipo de productos? Tampoco lo puedo asegurar. Siempre depende un poco de la conciencia del consumidor final y cuánto le importa el ambiente para poder pagar más por ello.